Hola, ¿qué más? Buenos días. Pues claro, para que sientan que llegó Jorge Luis, porque qué. ¿Hoy ya sacaron la lengua al menos una vececita o no? ¿No? Sí, ¿trajeron la lengua o no trajeron la lengua? ¿Qué más trajeron? ¿Trajeron los ojos o no los...? ¿Sí? A ver. Bien. ¿Trajeron el pelo o no lo trajeron? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Con qué nos vamos a saludar? A ver. Nos saludamos con los besos. Nos saludamos con los besos. Nos saludamos con los besos para saludarnos bien. Nos saludamos zapateando, nos saludamos zapateando, nos saludamos zapateando para saludarnos bien. Con las palmas, listo. ¿Ustedes zapatean con las palmas o qué? A ver. Nos saludamos con las palmas, nos saludamos, nos saludamos para... Ay, casi, bien, bien, muy bien. Con la lengua, ¿sí? Nos saludamos con la... Nos saludamos con la... Nos saludamos con la... Para saludarnos bien. ¿Con qué más? Con los hombros, ¿bien? Nos saludamos con los hombros... Nos saludamos... Para saludarnos bien. Eso. Nos saludamos con una sonrisa. Nos saludamos con una sonrisa. Nos saludamos con una sonrisa. Para saludarnos bien. A ver, juguemos con muchas risas. A ver. Nos saludamos con... Ja, ja, ja. Nos saludamos... No saludamos con... Para saludarnos bien. Ahora con jejeje. ¿Listo? Vamos. Nos saludamos con... No saludamos con jejeje. Nos saludamos con... Para saludarnos bien ¿Con cuál otra? Ah, si ven que sí están en modo Navidad, se los dije Con jojo, y nos saludamos Nos saludamos con jojo, para saludarnos bien Muy bien, ¿con cuál más? Nos saludamos con jiji Nos saludamos con jiji Nos saludamos con jiji Para saludarnos bien ¿Cuál nos falta? ¿Qué? ¿Cuál? Fue el primero, pero ¿qué le pasa, muchacho? Con jiji Ah, con saltar, listo, saltando ahorita Nos saludamos con jiji Eso, muy bien Si no, varita mágica, vamos Nos saludamos todos saltando Nos saludamos todos saltando Nos saludamos todos saltando Para saludarnos bien Más, más alto, vamos Nos saludamos No, pero somos todos No, no, espere porque están haciendo trampa unos adultos No, no se puede, no se puede Eso, eso, ahora sí Gracias, qué detallazo Muy bien Nos saludamos todos saltando Nos saludamos todos saltando Para saludarnos bien De cantar y de contar con los niños Con las niñas ¿Comieron algo antes de venir? ¿O? ¿Sí? ¿No tienen hambre? ¿Ni un poquito? Yo también ¿Quién tiene hambre? Bien Un libro De muchos animales ¿Les gustan los animales? ¿Mucho o poquito? Bueno A ver, estos muchachos se ganan el libro ¿O qué? Primero vamos a ver cómo están de los oídos Eso es muy importante para mí ¿Listo? Muy importante Vamos a ver ¿Cómo funciona esta varita mágica? ¿Les parece? ¿Sí? Claro ¿Qué te pasa? Es una varita mágica Claro que sí Yo creo que sí Es una súper varita mágica Yo la he visto actuar Mira, a veces Hacen así solamente Y los niños ya están llorando ¿A ti no? ¿No también o no? Ah Y a veces también Cuando las regalan así Entonces También veo que Los niños Las llenan de agua Y Y se mueren de la risa Se parten de la risa Se totean de la risa ¿Qué más se puede hacer con la risa? Entonces Sí es una varita mágica ¿Ves que sí es una varita mágica? ¿Quieren ver cómo funciona? ¿Segurísimos o no? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Les muestro? ¿A todos? Sí Les muestro ¿Tú cómo es que te llamas? No ¿Tú papá? Andrés Muy bien Como ya bailó Y se movió de la cabeza Hasta los pies Vamos a ver si esta varita Funciona con Andrés ¿Quieren ver? Y ahora miren Otra vez, otra vez, otra vez Bravo, un aplauso para Andrés Por favor ¿Otra vez? Vamos a jugar otra vez con Andrés ¿Listo? Excelente Y ahora a ver si funciona Con toditos juntos Con todos, todos juntos ¿Listo? Hagamos unas palabras mágicas ¿Cuáles? ¿Ah? Algunas ¿Cuáles se saben? Papús 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 Listo Pús Papús 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 Muy bien A ver Bien Muy bien Ah, están súper bien Del oído Entonces ahora sí Vamos a ver un libro Que me gusta Que me encanta Que se llama Tengo hambre ¿Ustedes ven bien de ahí? Ok, no les tapo Se llama Tengo hambre De Menena Cotin Tengo hambre De Menena Cotin Tengo hambre Tengo hambre Dijo la Mariposa La mariposa La mariposa Miren, ayer también le dio hambre Tengo hambre Dijo la La rana Exactamente Seguimos A ver ¿Qué pasó? Tengo hambre Dijo él Ay, se comió A la rana Con todo Y mariposa ¿Y la mariposa con qué? Con la rana ¿Con qué? Con la rana Vamos a ver Vamos a ver hasta ahí ¿Cómo vamos? Mire Tengo hambre Dijo la Mariposa Ah Tengo hambre ¿Se comió qué? La flor Tengo hambre Tengo hambre Dijo la rana Tengo hambre Dijo el pájaro Dijo el pájaro Tengo hambre Dijo el zorro ¿Qué área más lleno? Muy bien ¿Jaguar? El jaguar Ahí dice Tengo hambre Dijo el jaguar Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Ay, este no es Ay Hagamos un suspenso Un suspenso Un suspenso Un suspenso Todos Seguimos Ahora se acuerdan de todo Tengo hambre Dijo el Tantas cosas Tengo hambre Dijo la Anaconda ¿Y qué hizo? Anaconda Va a quedar Ana gorda ¿Sí o no? ¿No, no? No, bueno, no Ahí, ahí, ahí Con la forma Del cocodrilo Es verdad Muchas cosas Se comieron Sí, las serpientes Es verdad Así No camina Se arrastra Serpentea Sí Ah, imagínate eso Qué poderoso Todos tenemos hambre Alguna vez Así como ustedes Dicen que tenían hambre Oigan, ya funcionó Hay que Y abrir las alas Eso, muy bien Y volar por todas las partes Más Más Para un lado Y el otro lado Y volamos Y el otro lado Y el otro lado Y el otro lado Otro animal La rana Vamos a hacer unos juegos de ranas ¿Listo? Muy bien Así salta la rana ¿Cómo? Chas, chas, chas Descansa un poquito Y vuelve a saltar Chas, chas, chas Muy bien, otra vez Chas, chas, chas Otra vez, otra vez Chas, chas, chas Excelente ¿Ya se la aprendieron? Cantemos pues Así salta la rana Descansa un poquito Y vuelve a saltar Chas, chas, chas Otra vez Chas, chas, chas Última vez Chas, chas, chas Muy bien Entonces como ustedes saben Tan súper bien Como saltan las ranas Vamos a escuchar Muchas ranas ¿Cómo es? Rana Rana Y esta otra Ranita Bien Vayan pensando De cuál equipo de ranas Quieren ser Esta otra ¿Cuál? ¿Qué tal esa? ¿A quién le gustó esa? A ver Y a ver ¿Esta qué es? ¿También te gusta esa? Pues te gustan todas las ranas Vamos a escoger equipos ¿Listo? ¿Quién quiere ser De este equipo De esta rana? ¿Sí o no? Muy poquito Ya no nos va a servir Esta ¿Listo? Entonces vamos a saltar Como esta rana A ver Ustedes cantan mientras Yo toco como la rana Así salta la rana Otra vez Todos juntos Por favor Así salta la rana Descansa un poquito Y vuelve a saltar Ahora esta rana Así salta la rana Descansa un poquito Y vuelve a saltar Ahora la ranita Así salta la rana Descansa un poquito Y vuelve a saltar Otra vez Otra vez No pues yo también Quiero un montón Pero solamente tengo dos Para prestar Yo voy a tocar con esta ¿Listo? Bueno Vamos a hacer Ahorita las rotamos ¿Les parece? Listo A ver ¿Hacemos sonar las ranas? Listo ¿Quién es de mi equipo? Este ¿Cómo está saltando Esta rana? Oigan Muy bien ¿Y cómo está la tuya? ¿Cómo? ¿Y la mía? ¿La tuya? ¿La tuya? A ver ¿Cómo salta esa rana? Todo Los peces están locos Locos Los peces están locos De tanto detergente El aceite de carro Los ha vuelto dementes Un padre a mí me dijo Me siento intoxicado Un bocachico dice El río está llevado Los peces están locos Locos Se dañan la piscina La sardina también Los ojos reventados Y el bocachico dice Los han damnificado Los quieren desplazar ¡Ya! ¡Ya! Los quieren desplazar Los quieren desplazar ¡Ya! ¿Y pa' donde nos vamos? De pronto a Barranquilla ¿Y pa' donde nos vamos? De pronto a Soledad ¿Y pa' donde nos vamos? De pronto a Cartagena ¿Y pa' donde nos vamos? De pronto a Bogotá ¿Cómo? En una nevera Los peces están locos, locos, locos Los peces están locos, locos, locos Los peces están locos, locos, locos Listo, como un cardumen, todo el mundo Ahora vamos a moverlos como un cardumen Todos para el mismo lado los quiero ver Ninguno vaya a quedarse porque se pierde Por eso hay que estar atentos para donde vayamos todos Y si no lo piensas tanto, seguro lo hacemos bien Va para un lado y va para el otro Va para un lado y va para el otro Va para el frente y va para atrás Unas veces va para arriba Y otras veces va para acá Unas veces va para arriba y otras veces va a bajar Unas veces va para arriba y otras veces va a bajar ¡Tócame! Va para un lado y va para el otro Va para el frente y va para atrás Unas veces va para arriba y otras veces va a bajar Va para un lado y va para el otro Va para el frente y va para atrás Unas veces va para arriba y otras veces va a bajar Va pa' un lado y va pa' el otro Y ahora se va a ir a mirar Para que tú te duermas Del zorro yo me hice amigo Así que él cuida la puerta Mientras que yo canto contigo Ahí todos cantamos para arrullar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Para tus dulces sueños Voy a contarte una historia De este papá que te quiere Y tiene la voz tan ronca Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Y cuando el sueño llegue Voy a salir de puntillas Voy a dejarte un beso Aunque mi barba te pica Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Que quiere el zorrito Una gallinita Y la que te di Ya me la comí Y las paticas las echa a andar Y las alitas las echa a volar La molleja se la di a una vieja Y la hiel se la di a Miguel Que quiere el zorrito Y la que te di Que quiere el zorrito Y la que te di Entonces, vamos a ver Y la rabadilla ¿Qué pasó con la rabadilla? Ustedes, por favor ¿Qué hicieron con la rabadilla? Mira, la molleja se la di a una vieja Se la di a una vieja Y la hiel se la di a Miguel ¿La rabadilla? ¿Cómo? Me la comí con granadilla Muy bien ¿Y el pescueso? Se la di a un sabueso Muy bien A ver, por este lado Por ejemplo La pechuga Muy bien Y Y el contramuslo ¿Cómo le dicen acá? El cuadrito ¿Cómo le dicen? Contramuslo, ¿no? Bienvenida Las estábamos esperando Sigan bien, puedan ¿El contramuslo? Se la di a un burro ¿Qué quiere el lobito? Una gallinita Y la que te di Ya me la comí Muy bien Vamos a ver ¿Y la cabeza? La cabeza Se la di a Teresa Muy bien Y Y Las patas Ah, ya Las hecha a andar Las paticas las hecha a andar ¿Sí o qué? Y La rabadilla Ya, ¿qué otra parte nos falta? Las costillas Ah, y las alas Las alas Ya las hecha a volar El pescuezo El pescuezo Se lo di a un sabueso Dijeron aquí, es verdad Y el corazón ¿Lo convertí en qué? Lo metí en un cajón Ay, ay, ay Y A ver, ¿qué otra cosa nos falta? ¿Y las plumas? ¿Cómo? ¿Qué? Sobraron Se las di a un puma Muy bien ¿Qué quiere el zorrito? Una gallinita Y la que te di Ya me la comí ¿Qué quiere el zorrito? Y la cola Y la cola La cola Se la dio a Lola Muy bien ¿Y qué otra parte? ¿Y las costillas? Las costillas Las puso en la parrilla Bravo, todos cantamos ¿Qué quiere el zorrito? Una gallinita Y la que te di Ya me la comí ¿Qué quiere el zorrito? Una gallinita Y la que te di Ya me la comí Muy bien Esta canción de Tita Maya ¿Se acuerdan? Conocen a Tita Maya De canto Alegre Medellín Dejó un montón de canciones Como un jaguar Quiero caminar Como un jaguar Quiero caminar Palma arriba Palma abajo Palma arriba Quiero caminar Cara de jaguar Por favor Todo el mundo Con cara de jaguar Cara de jaguar Garras de jaguar Cuerpo de jaguar Melena de jaguar No, no, no Los jaguares no tienen melena ¿Qué les pasa? No, no, no Rugido de jaguar Por favor Estos muchachos Rugen muy fuerte Otra vez Rugido de jaguar Bravo Como un jaguar Quiero caminar Todos cantando Por favor Así no vayan a ser como jaguar Los adultos cantan ¿Listo? Como un jaguar Quiero caminar Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió Un cocodrilo se metió en la cueva Pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se asustó Y se sorprendió Todos cantando Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? Que se durmió Esto es a cantar muchachos ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se desmayó Y se asustó Se sorprendió Todos cantando Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se asustó Ya se asustó Se enojó Se enojó Y saltó ¿Qué se enojó? Y saltó Se desmayó Y se asustó Se sorprendió Se sorprendió Más rápido Tiró la gorra Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ay pobre cocodrilo Que se ahogó Y saltó Y se enojó Se desmayó ¿Y se asustó? Se sorprendió Última Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué bailó? Bien ¿Cuál bailó? Va para un lado y va para el otro Va para el frente y va para atrás Unas veces va para arriba Y otras veces va a bajar Muy bien ¿Y qué más hizo el cocodrilo? Y se ahogó Y se enojó Y saltó Se desmayó Y se asustó Y se sorprendió Muy bien Y se termina Sí Se termina Sí Muy bien Que bajó del monte Para ir a buscar Un pedazo de su cola Y tú serás Y tú serás Y tú serás Un pedacito De su cola ¿También te lo sabes? A ver Si no van a entrar Si no van a entrar En la serpiente Tienen que cantar ¿Listo? Es la historia De una serpiente Que bajó del monte Para ir a buscar Un pedazo De su cola Y tú serás Y tú serás Y tú serás Un pedacito De su cola Se nos creció De una La serpiente Es la historia De una serpiente Que bajó del monte Para ir a buscar Un pedazo De su cola Y tú serás Y tú serás Y tú serás Y tú serás Un pedacito De su cola Ahora sí todos cantando Porque si no Lo subo a la serpiente ¿Listo? Bueno Todos cantando Si no les toca serpiente ¿Preparadísimos? Vamos Es la historia De una serpiente Que bajó del monte Para ir a buscar Un pedazo De su cola Y tú serás Y tú serás Y tú serás Un pedacito De su cola Llegamos a una cueva Una cueva ¿Listos? Hay que pasar bien Agachadas serpientes Agachadas Listo Es la historia De una serpiente Que bajó del monte Para ir a buscar Un pedazo De su cola Y tú serás Y tú serás Y tú serás Un pedacito De su cola O, 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 la Esta es una serpiente Muy poderosa Es capaz De ir en un solo lado Cuidado con esta serpiente ¿Listo? Serpiente De un solo lado A ver Un solo lado Muy bien ¿Preparado? Vamos Es la historia De una serpiente Un pedazo De su cola Y tú serás Y tú serás Y tú serás Un pedacito De su cola O, 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 la Mi casa se llenó De ruidos raros Hay garras Y unos dientes Por ahí Mi casa se llenó De dinosaurios Por eso es que ahora Vivo más feliz Por eso es que ahora Vivo más feliz Es que la mía También está llena De dinosaurios Muchacho Un montón No, 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 no También Sí En Neiva Wow A las reinas ¿Cuáles se gustaron más? ¿Los caballos o las reinas? Los caballos Sí A ver A mí Los unigordios Opa Tremendo Muy bien Bueno Les dije que tenemos Tienen que cantar dos canciones Yo Hay una que solamente Se las voy a acompañar Ustedes cantan el resto ¿Listo? Bueno Dice así Porque ¿Cómo les parece Que hoy hay un cumpleaños? ¿Saben quién está cumpliendo años hoy? Pues yo Y ustedes no me han cantado Cumpleaños feliz Chinos Háganle a ver Canten un cumpleaños 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 Feliz Me deseo A mí Cumpleaños Jorge Luis Ni siquiera saben cómo me llamo Cumpleaños Feliz Que los cumpla Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 100.000 Muy bien Muchas gracias por acordarse De salir Nos vamos a despedir Con una sonrisa Y la cara De mariposa No Con una sonrisa Y la cara De rana ¿Cómo es? Con una sonrisa Y la cara De Pájaro Ay Con una sonrisa Y la cara De No No De pájaro Que seguía De zorro De zorro Con una sonrisa Y la cara De Jaguar Con una sonrisa Y la cara De Cocodrilo Con una sonrisa Y la cara De Adiós Adiós El juego Se acabó Adiós Adiós El juego Terminó Adiós 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 Adiós